Bueno, las secuelas políticas del incendio de la semana pasada en la Victoria es solamente el más reciente capítulo de un sistema penitenciario que no funciona. No funciona. En las cárceles, las autoridades no controlan a los presos, sino que son sus cómplices. Y a menudo a sus empleados. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de corrupción. ¿Qué pasa en las cárceles dominicanas? Que las autoridades que tienen el control de las cárceles le ceden ese control a los narcotraficantes, a los criminales, a los estafadores telefónicos y todo eso, por dinero. Ellos se enriquecen y los reclusos también. Hay que recordar, y esto es un acto de justicia que hay que hacer con los gobiernos del PLD, el mayor avance del país en materia penitenciaria lo lograron los gobiernos del PLD porque tuvieron el buen tino de acoger el planteamiento de Roberto Santana e implementaron su iniciativa, el nuevo modelo penitenciario. Roberto Santana fue preso muchas veces en los gobiernos de Balaguer. Muchas veces injustamente preso. La tenían cogida, Balaguer la tenía cogida con Roberto Santana. Y Roberto se dedicó a estudiar la forma de tener un sistema penitenciario humano y que rehabilitara porque ese es el propósito de cualquier sistema penitenciario. No es solamente el castigo. Es que al que hace daño, al que mata, al que roba, al que viola, al que secuestra, hay que aislarlo para que no haga daño, pero hay que reeducarlo para que pueda salir a tener una vida diferente que deje de ser una amenaza para los demás. Bueno, estamos hablando de un proyecto que iba muy exitoso, ideado, puesto en operación por un buen ciudadano y que, entre otras cosas, organizó un nuevo cuerpo de custodia que funcionó muy bien en sus primeros tiempos. Ya no era la misma corrupción que fue los VTP, los Vigilantes Técnicos Penitenciarios, VTP, que sustituyó a la Guardia y a la Policía en las prisiones. En donde se puso en marcha, porque no se llegó a poner en marcha en todas las cárceles. No, exactamente. Lo que ha provocado el desastre continuo de la cárcel de la Victoria. Por ejemplo, en la Victoria nunca se implementó, en Najayosí. Exactamente. Bueno, fue tan exitoso que de otros países vinieron a copiar el modelo, incluyendo, entre ellos, a un país de tanta tradición democrática reconocida como Costa Rica. Vinieron aquí a copiar el modelo y lo han estado aplicando. Pero aquí sucumbió. ¿Con qué sucumbió? Con el desastre que creó Jean Alain Rodríguez, que más adelante nos referiremos a su situación. El procurador general del PLD, que decidió convertir la construcción de las parras en la base económica para un proyecto presidencial que él pretendía. Más adelante, en este mismo programa, comentaremos las más recientes audiencias del caso Medusa, realizado como el nombre de este programa esta misma semana, ¿verdad? Lo que ha pasado en la justicia esta misma semana con Jean Alain Rodríguez. En esta materia, lo más relevante de esta semana es el tema penitenciario, después del incendio de la Victoria. La decisión del presidente Abinader de retomar el nuevo modelo penitenciario para volver a ponerlo en manos de su creador, Roberto Santana. Y esto lo dijo respondiendo a una pregunta en la rueda de prensa que da los lunes con el nombre de La Semanal. Escuchemos. Yo creo que llegó el momento, y yo he estado conversando con Roberto en los últimos días, de nosotros retomar con fechas y acciones esa reforma penitenciaria. Muchos de los recursos que vamos a utilizar en esta reforma, o una gran parte de los recursos son recuperación de dinero, de la corrupción, de los acuerdos que han hecho, personas que han hecho acuerdos con el Ministerio Público y se van a utilizar también en mejorar estas cárceles. Licitar las áreas que no se podían de las pájaras y también las otras que están en construcción. hemos creado una comisión de seguimiento a la solución de la victoria, las pájaras, para que le dé seguimiento a la transición de la victoria a las pájaras, a las licitaciones y contratos que haya que hacer. Hay que señalar que se va a usar una fuente de recursos que no está contemplada en el presupuesto de este año. Porque ese ingreso no está en el presupuesto, pero está el ingreso porque se ha ido recuperando dinero. Entonces, me parece buena idea que se use ese dinero para terminar las pájaras. Porque es una necesidad esa nueva penitenciaría. En ese caso, el presidente anunció que van a conformar una comisión, o ya la confirmó, la conformó una comisión para hacer esa transición de la victoria hacia las pájaras que la va a presidir Jorge Suberoiza, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, y a la que también va a pertenecer o va a asesorar Roberto Santana, que evidentemente se vuelve a unir a los esfuerzos del gobierno en temas penitenciarios. Lo habíamos escuchado, lo habíamos comentado la semana pasada, que él había hecho fuertes críticas al tema de cómo se había quedado todo estancado en una entrevista que dio a un programa de radio. Pues ahora parece que Roberto Santana vuelve a estar en conversaciones con el presidente Abinader. De hecho, él mismo lo dijo. Y que se va a poner en marcha nuevamente. Pero aquí entra otro elemento. Y es importante que la procuradora se refiriera también al tema de lo que pasó en la victoria y al tema de las parras y la construcción de las cosas que faltan en las parras. Porque algo de lo que se ha comentado después de la tragedia es que no se podía continuar la continuación de las parras o hacer el traslado de los presos hacia allá porque eso era un cuerpo del delito que estaba siendo objeto de investigación por parte de la Procuraduría en el caso de la operación Medusa y que hasta que eso no finalizara pues entonces no podía utilizarse las parras. Vamos a escuchar lo que dijo sobre eso la procuradora Miriam Germán. Se han superado todos los obstáculos legales y contractuales para permitir que el Ministerio de la Vivienda y Hábitat y Edificaciones, MIVED conforme al mandato de la ley 160-21 pueda llevar a cabo la culminación de la obra tan crucial e importante. Se ha hablado que las parras, que las parras, que las parras pero era que habían impedimentos legales y técnicos para terminar esa construcción porque había personas con contratos vigentes y sujetos a una investigación que no se podía continuar con eso sin tener clara la situación. Bueno, finalmente dice la procuradora que se puede terminar la construcción de la cárcel de las parras. Qué bueno, ojalá sean rápidos con esto para que se pueda iniciar el traslado de los presos desde la victoria hacia las parras y empezar ya... Yo diría que el cierre de la victoria porque eso hay que cerrarlo. La victoria es algo... Es una vergüenza para la República Dominicana de la cual tenemos que salir. Ese antro debe ser cerrado ya completamente y que los presos vivan de una forma más humana para que cumplan su condena, se rehabiliten, pero en un lugar donde haya control, no parábolas, no narcotráfico, no negocios entre los presos y los reclusos y los policías y los custodios. Así que vamos a ver qué tan rápido se puede dar solución a los temas que estaban pendientes de reparaciones y construcción en las parras. Así es. Bueno, la verdad es que el Patronato Nacional Penitenciario logró convencer al presidente Danilo Medina en el 2017 de hacer la inversión para hacer el nuevo centro penitenciario para cerrar la victoria. Y Jan Alain decidió hacer un proyecto presidencial con ese dinero. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Y vamos a hablar también de la rendición de cuentas de Miriam Germán y del trascendental anuncio que hizo. Regresamos. Esta misma semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!